Yo diría que a los vecinos que nos saquen la basura porque los perros rompen todo. Viste que los feriados en largo, que no hay que sacar la basura porque los perros rompen todo. Para nosotros es más trabajo que los lunes. Algunas veces las chicas nos vienen, a veces estamos tres nomás y bueno, tenemos que hacer nosotros el trabajo. A mí me gusta mi trabajo de barredo. Me gusta lo que yo hago, lo que hacemos en la calle, limpiar en la calle. Lo más importante, que deje la calle limpia. Bailamos o escuchamos música, hablamos con los vecinos o uno te pasa mate o cafecito, eso. Y en la casa viste que te aburrís, bueno, trabajar. Y bueno, vengo acá, conoces gente que de los vecinos te saluda. Hola, hola, ¿cómo andas? Así viste. Y a partir de las nueve, porque lo que saca la basura... Bueno, ocho a... Porque viste que la gente se levanta tarde y bueno, a partir de las nueve puedes sacar la basura para que los changos lleven. Para que no se quede la basura, porque si se queda la basura los perros rompen todo y parece que si vos limpias, parece que nunca limpias. Bueno, yo diría a mi vecino que no saque la basura, saque los feriados tampoco, que saque de las nueve a doce trabaja noche. Bueno, nosotros estamos tratando de que se mejore el barrio y que ellos también les ayuden a tener la limpieza. Que el horario de la basura es a las ocho hasta las doce. Así que ellos le tienen que sacar el horario que nosotros trabajamos, la basura. En el club lo juntamos, lo juntamos todo en el club o a veces en casa de compañeros, cuando tenemos cumpleaños, ¿sí? No, siempre en el club. Sacar la basura, que no sé, los malos perros le reparramos la basura. Como nosotros hacemos la primera y después hacemos la segunda y ya están otra vez sucias en la calle. Nosotros creeríamos que somos doce totalmente, creeríamos. De cada grupo somos tres o cuatro, somos cinco, depende. Formo parte de la recolección. Con los chicos salimos a recolectar con el tacho. Todo lo que dejan, las basuras que dejan los vecinos en frente de su casa. Si no pasamos, gritamos, por si no saben que nosotros pasamos. ¿Cómo le gritás al vecino? La basura, vecino. ¿Y la gente sale? Sale, sí. Muchas veces esperan que pasemos y después hacemos un repaso y ahí recién sacan la basura. Muchas veces tienen que juntar toda la basura y para eso hacemos un repaso. Y casi siempre se saca con las bolsas cerradas. O si tienen caja, eso preferimos que ellos les saquen desarmada. Porque así no se hace mucho espacio, porque como los tachos no entran mucho, entonces tenemos que ir y volver y se hace un trabajo más pesado. Pero casi siempre la manera más correcta que vemos, que casi todos hacen lo mismo, es sacar con la bolsa atada y siempre que estén colgados, porque si no los perros y eso, cuando ven en el piso, muerden todo. El horario de todos los días es a las 8. Nosotros nos juntamos todos en el club, de cancha 9, y de ahí hacemos un recorrido. Cada uno tenemos un sector. Somos un grupo de... a la mañana somos un grupo de 8 y nos dividimos. Tres nos vamos para abajo, que es la parte que más se junta, y otros grupos quedan por la parte de cancha 7 y todo lo que forma del barrio del correo. Tres nos vamos del bichito y hacemos todo hasta llegar al Güemes. Y ayudamos a las chicas del barrido, que dejan las bolsas casi siempre pesadas, llenas de arena, que ellas no pueden levantar. Y a eso nosotros juntamos y llevamos la basura. Para mí sí es importante, porque los vecinos, antes de llevar hasta los tachos, tienen que dejar la basura en la puerta de su casa y nosotros les facilitamos el reciclado. Y la verdad que nosotros cuando pasamos, antes de empezar se nota que hay una mudra, y cuando pasamos se nota la diferencia que hay cuando hacemos el trabajo y cuando no. Señor vecino, cuando nosotros pasamos, si le podemos pedir que nos hagan el favor de... Siempre que nos sacan las bolsas de basura, que dejen en una altura más o menos que los animales nos lleguen, y que estén siempre atadas, y que las cajas esas que ustedes ven que son muy grandes, que traten de achicar, si son de cartón que se les desarme, si son de madera que traten de acomodar para que no sea muy grande el bulto. Porque nosotros tenemos que hacer el doble trabajo y muchas veces son pesadas las cosas y se nos hace largo el trabajo y a veces por ahí con el tiempo no llegamos. Presentaron como hicieron el trabajo y mantener las calles limpias me parece perfecto.